Muy bien, como ya antes les había estado comentando, este es uno de mis capítulos favoritos de Primera de Juan, es el capítulo 3. Es un capítulo bastante confrontante, nos va a confrontar a nosotros, nos va a hacer ver como si la hibla fuese un espejo y tú te mirarías allí y dijeras, wow, ¿eso soy yo? ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Realmente me estoy comportando como un creyente? ¿Realmente estoy viviendo una vida que agrada a Dios? ¿O aún realmente soy salvo? Wow, esa pregunta como que es chocante para todos nosotros. Y eso exactamente quiere el autor de este epístola provocar en nosotros. Una certeza de vida eterna si la tenemos o aún un arrepentimiento genuino en nosotros para realmente convertirnos en reales hijos de Dios. Entonces, ya habíamos estado viendo que el autor en el capítulo 1 quiere la comunión de todos los hermanos. No solamente la comunión de todos los hermanos, sino la comunión con Dios primeramente que tengamos. Porque si nosotros tenemos comunión con Dios, eso es como un triángulo. Pero hay una comunión vertical con Dios y Dios derrama su amor sobre todos los hermanos y ese amor que Dios derrama sobre nuestros corazones se convierte en amor que nosotros damos a los semejantes. Mientras más amor tengamos del Padre, más amor tengamos para con los demás. Y Juan dice, esa es la evidencia de que tú eres un cristiano, que tienes amor por los demás. Y por ahí va su línea de pensamiento de Juan. Luego, como para refrescar la mente un poquito, en el capítulo 2, Juan expresa su propósito número 2 para escribir esta carta. Y dice, esto lo estoy escribiendo para que no pequen. Y antes les había dicho, si ustedes pecan, abogado tienen para con el Padre, pueden confesar sus pecados y Dios les va a perdonar. Sin embargo, no tomen esto como algo que a ustedes les haga pecar constantemente. No, esto les estoy diciendo para que ustedes sepan que Dios es misericordioso, que ustedes sean agradecidos con Él, llevando una vida en obediencia. Es el propósito de todo esto. Luego, básicamente, hablas acerca del amor a nuestro prójimo y hablas que esa es la marca de que nosotros somos creyentes. Luego estuvimos viendo el día de ayer acerca de los anticristos. Un tema bastante interesante. En realidad, un ministro que conozco ahí, estuve escuchando algunos audios que subí en el WhatsApp y dijo, oye, ese es un tema bastante interesante. Sí, le digo. Entonces me dijo, wow. Luego, estuvimos conociendo de que tenemos la unción del Espíritu Santo que nos hace comprender las Escrituras y nos hace discernir entre lo santo y lo profano. Pero ese discernimiento no viene de la noche a la mañana en nuestra cabeza. Ese discernimiento necesita ser cultivado por medio del aprendizaje de la Palabra de Dios. Y así es como llegamos rápidamente al capítulo 3. Mira que cuando empezamos a leer la Biblia y empezamos a verlo capítulo por capítulo, ya nuestra mente va procesando más rápido la información. Y ya no es necesario quizás que tú estés leyendo verso a verso, sino que ya en tu cabeza está. Y ya puedes ir formando ahí tu propio vescajo. Esto es lo que se quiere con todos ustedes. Y esto es lo que se quiere con todos nosotros en realidad. Entonces llegamos al capítulo 3 y... Bueno, en mi Biblia dice, el título dice, Dios es amor, hijos de Dios. Bueno, básicamente esto es lo que expresa acerca de Dios. El apóstol dice que Dios es amor y además les habla a los hijos de Dios. Vamos a darle una leída. Dice, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Wow! A mí me emociona realmente el verso 2 que dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Es cierto que ahora no somos lo que deberíamos ser, pero cuando lo veremos a Él, seremos tal y como Él es. Y esta esperanza es maravillosa porque es la que empuja al creyente para que lleve una vida en santidad, para que lleve una vida en obediencia, en agradecimiento a su Padre. Pero veamos primeramente el versículo 1. El apóstol dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y el verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Juan declara lo que hemos llegado a ser, hemos llegado a ser hijos de Dios. Él dice, mirad, mirad cuál amor, mirad cuánto amor ha tenido el Señor al declarar los hijos suyos. Y es que este es un gran privilegio, amados míos. Cuánto amor ha tenido el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, aquí nos parece resonar el verso que Juan utiliza en su Evangelio, que es el Juan 3.16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Y aquí parece usar el mismo pensamiento. Dice, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y no solamente tengamos de nombre, no solamente seamos llamados, sino versículo 2, seamos de verdad hijos de Dios. No solamente lo tengamos por nombre, sino que actuemos como tal, nos comportemos como tal. Estas palabras tienen la intención de tocar las emociones de sus oyentes al punto que exploten de emoción al ver cuán maravillosa obra de Dios ha hecho al amarlos y salvarlos por su gracia, siendo ellos muertos en sus delitos y pecados anteriormente, antes siendo hijos de ira, antes siendo enemigos de Dios, antes siendo débiles y viles criaturas. Exactamente eso es lo que éramos antes de que el Señor nos salvara. Éramos muertos espiritualmente, dice Efesios 2, uno de mis capítulos favoritos. Pueden leer Efesios 2 y pueden ver ahí todo el proceso quizás de redención. Muertos espiritualmente, ¿qué significa esto? Un muerto no responde, un muerto no oye, un muerto no es consciente de lo que pasa a su alrededor. Esto nos da a entender que no solamente Dios nos dijo, oye, ven, 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 y nosotros fuimos, sino que Dios incluso nos tuvo que dar vida para oírlo. Porque a un muerto tú le dices, ven, y Él nunca va a venir a ti. Entonces Él tuvo que darnos vida y a sí mismo llamarnos a nosotros. Mira cuánta misericordia tuvo el Padre con nosotros. Luego Pablo en Efesios 2 nos llama hijos de ira y dice que fuimos esto por naturaleza. Tal como el salmista lo declara en el Salmo 51, dice yo fui pecador desde el vientre de mi madre. Entonces esto da a entender que nuestra condenación estaba segura. El único lugar a donde pertenecemos sin Cristo es el infierno. El único lugar a donde pertenecemos sin Cristo es al infierno. Si todos nos iríamos ahora mismo al infierno, eso sería justo. Pero por la gracia inmerecida de Dios, por su misericordia, aún seguimos aquí. Aún el Señor sigue teniendo paciencia de nosotros y estaremos en el cielo ahí delante del trono de Dios. No por lo que hicimos nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Por su gracia y misericordia que no lo merecíamos. Éramos enemigos de Dios, dice el apóstol en Romanos. Dios nos salvó a pesar de que nosotros éramos rebeldes, enemigos de Dios. Éramos antes aborrecedores de Dios. Detestábamos su ley porque nuestra naturaleza caída veía en la ley un estorbo para vivir una vida libertina llena de placer pecaminoso. A nuestra carne no le gusta ser corregida. Detesta la ley de Dios porque no le permite hacer muchas cosas que ella quiere. Entonces, éramos débiles, dice Primera de Corintios, Pablo, en el capítulo 1 en adelante. Dios los sacó de lo vil, menospreciado. Ustedes eran débiles. No hay muchos fuertes, no hay muchos nobles, dice él. Entonces, ¿qué significa con débil? Dios no nos escogió por ser los más fuertes o los más capaces para resistir un camino difícil hacia el cielo, si no nos escogió aún siendo débiles para mostrar su gloria y poder, al guardarnos poderosamente hasta llegar al cielo. Éramos antes viles criaturas. La palabra que Pablo utiliza en Corintios para llamar vil quiere decir lo que no es. O sea, ni siquiera existíamos ante la sociedad. Expresa lo que no es, algo inexistente para los demás, sin importancia para nadie. Éramos los despreciados de la sociedad, muchos de nosotros. El único lugar en donde el hombre tiene un valor precioso es en las manos del alfarero perfecto. En las manos de Dios. Y en esas manos estamos cada uno de nosotros. Y tenemos un valor. No porque nosotros lo tenemos en nosotros mismos, sino porque Dios en sí mismo nos dio un valor. Derramó su poder, como dice Pablo en 2 Corintios, su poder sobre nosotros siendo vasos de barro. Y eso es lo que realmente nos hace valiosos. Entonces, siendo todo esto, nos llamó hijos de Dios, nos hizo hijos de Dios. Es por eso que nos debemos sentir agradecidos. Y es por eso que el apóstol lo expresa con tanto énfasis. Y dice, mira cuál amor, mira cuánto amor tuvo el Padre para que tú seas llamado hijo de Dios, siendo antes enemigo de Dios. Entonces, siendo esto y más, Dios decidió amarnos y salvarnos por su gracia y voluntad libre sin nada que lo ofrece. Pues Él hace lo que quiere. ¿Y quién le dirá qué haces? Entonces, Dios es libre en amarnos. Ahora, esto también quiero que entendamos. Así como Dios nos ama libre y voluntariamente, nosotros a sí mismo también lo amamos libre y voluntariamente. Ahora, ¿cómo es esto, hermano Andrés? Si me has dicho ya que en nuestra vieja naturaleza, anteriormente fuimos aborrecedores de la ley, nos ha dicho que tenemos una naturaleza caída y que nuestra naturaleza caída aborrece a Dios y está en constante rebeldía contra la ley de Dios. ¿Cómo es posible que el ser humano ame libremente a Dios? Bueno, ahí va la gracia de Dios. No somos obligados a amar a Dios. Nosotros lo amamos voluntaria y libremente ahora. Y el hecho de que podamos hacerlo ahora es gracias a su gracia derramada en nosotros que vence nuestra necia rebeldía hacia Él y nos humilla. Efesios 2 dice que éramos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, cuando Dios nos da vida, también en su gracia nos da a nosotros la capacidad de amarlo. Produce arrepentimiento en nosotros. Cambia nuestra naturaleza. Como dice Pablo en Primera de Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva criatura. Es una nueva creación como lo traduce la NBI. Completamente somos transformados a tal punto que nuestros deseos realmente se convierten en lo que antes nuestro pensamiento era necio y sin razón. Ahora nosotros no solamente tenemos un valor, sino que nos hacemos conscientes de nuestro pecado. Y nuestro deleite ya no se vuelve la injusticia, sino la justicia que nosotros reflejamos de Dios. Entonces, si los seres humanos, si nosotros somos privilegiados con tan grande privilegio de ser hijos de Dios, ¿por qué entonces somos despreciados por el mundo? Porque luego dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué el mundo nos desprecia si nosotros realmente somos hijos de Dios? Entonces, la naturaleza que hemos recibido es una nueva y contraria a la del mundo. El Espíritu que hemos recibido, el Espíritu Santo, es un Espíritu muy contrario al Espíritu que opera hoy en los hijos de desobediencia. Entonces, el hombre más perfecto y santo que pisó esta tierra, llamado Jesucristo, sufrió mucho. Y nosotros, al recibirlo, no solamente recibimos sus bendiciones, sino también estamos propensos a vivir una vida tal como Él la vivió. Un teólogo decía, voy a vivir, predicar, ser apedreado, abuchado, despreciado y morir. Tal como mi Salvador lo hizo. Y es excelente, eso es lo que realmente el cristiano debe esperar de parte de un mundo impío. Entonces, el versículo 2, me gusta cuando dice, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Así como nuestra vida está escondida en Cristo, como dice Colosenses 3.3, Así también llegaremos a ser como debemos de ser cuando Él se manifieste. Juan sin duda tiene aquel momento del Génesis donde el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Este realmente era el propósito de Dios para el hombre. Más ahora, el ser humano ha caído en una miserable condición por el pecado. Ahora, en Cristo, el hombre va conformándose poco a poco a imagen y semejanza de Cristo, que es la revelación del Padre. Va restaurándolo todo. Cuando veamos a Cristo, seremos tal y como Él es. No podemos llegar a ser como Dios a menos que lo veamos. Y no podemos verle a menos que seamos puros de corazón. Porque solamente los puros de corazón verán a Dios. Ahora, hermano Andrés, yo no soy puro de corazón. Pasan muchas veces malos pensamientos por mi cabeza. Muchas veces tengo actitudes que son contrarias a la palabra y luego me tengo que arrepentir y confesar. Hermano, yo no soy. Realmente no me siento puro de corazón. Entonces eso quiere decir que no veré a Dios porque no somos puros de corazón. Porque no somos perfectos. Tuvo que venir aquí a la tierra un perfecto, un puro de corazón, un santo a morir por ti y regalarte aquella vida que tú nunca hubieras podido vivir. Para ver a Dios necesitamos la pureza que Él solo puede darnos. Después de que el apóstol ha declarado esto, en el versículo 3 dice Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo esto que hemos en nosotros descubierto, el ser hijos de Dios, es una esperanza para que al cristiano le impulse a vivir una vida santa. Anteriormente el autor nos dio la esperanza de ver a nuestro Salvador. Ahora dice que es esta esperanza que hace perseverar al creyente y lo hace soportar toda adversidad. Nuestra meta debe ser Cristo y asimismo ser semejantes a Él será nuestra recompensa ya. Vivir para su gloria y eso será suficiente gozo para nosotros. La esperanza que algún día veremos a Cristo debe manifestarse en nuestra vida como una vida de obediencia. Pues aunque el mundo y muchos paganos no toman en cuenta a Cristo, nosotros vemos precioso a Cristo. Ahora va a pasar a responder algunas preguntas en los siguientes versículos del verso 4 hasta el verso 10. Va a cambiar completamente de tema y va a responder a las preguntas ¿Qué es el pecado? ¿Qué hizo el pecado en nosotros? Nos dice de dónde procede el pecado. Asimismo nos dice cómo se conquista el pecado. Demos una leída corrida. Verso 4 dice Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que no peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La cuestión número uno que Juan responde es ¿qué es el pecado? Y eso está en el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. O en su sentido más básico, en su etimología de la palabra, es errar al blanco. Y dado que el blanco, todo judío sabía que era la ley, entonces no hacerlo debidamente establecido en la ley de Dios era pecar contra Dios mismo. Entonces cuando fallamos eso, nosotros infringimos la ley y cometemos pecado. Y luego el autor procede a declarar y nos dice de dónde procede el pecado. Y quisiera que vayamos ahí al verso 8. Dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El pecado procede del diablo porque el diablo peca desde el principio. Ahora notes aquí la palabra del principio. Pareciera indicar que nosotros, si bien pecamos por el placer que creemos que nos va a dar el pecado, el diablo peca con otra intención. El diablo peca porque por cuestión de principio. Esto nos lleva a pensar una cosa. Que si obedecer la ley de Dios nos hace hijos de Dios. Si amar a nuestro prójimo nos hace hijos de Dios, entonces pecar, estar en constante pecado, estar en constante rebeldía contra la ley de Dios y odiar a nuestro prójimo nos hace hijos del diablo. Y eso es lo que más adelante va a decir Juan en su epístola. Si cuando obedecemos a Dios, obedecemos su ley, cuando pecamos, obedecemos al diablo. Yo sé que suena chocante, suena muy fuerte, pero eso es lo que realmente el apóstol Juan está diciendo aquí. Imagínate, el apóstol Juan es un tipo bastante cariñoso, amados, hijitos míos. Sin embargo le dicen, oiga, si tú no estás haciendo todo esto que yo te estoy diciendo, eres un hijo del diablo. Él no esconde la verdad. Él es amoroso para corregir, pero no esconde la verdad. Esa también es una cualidad que debemos nosotros imitar. Ahora, Juan también responde a la pregunta, ¿qué hizo el pecado en nosotros? Y también vamos a ver el verso 8 de nuevo y dice el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La obra del diablo y su intención al intervenir en este mundo siempre fue desfigurar la imagen de Dios en el hombre y corromperlo hasta que el hombre se parezca más a él que a su creador. Estos son los efectos del pecado en la vida de todo hombre. Y es por eso que Juan dice que ahora Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo. A restaurar la imagen de Dios en el hombre. Luego el apóstolo Juan nos dice cómo se conquista el pecado. Jesucristo es lo único que puede destruirlo a través de sobra redentora y al creer en él. Él dice, Jesús ha venido a deshacer las obras del diablo. Jesucristo ha quebrantado el poder del diablo y solo es al lado de él que nosotros podemos día a día vencer todo pecado en nuestra vida. Obviamente hay personas en distintas culturas con religiones que también tienen una ley moral en su religión. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza tiene en su corazón la ley de Dios que le dicta principios básicos sobre lo que debe hacer y no debe hacer. Y estos, aquellos hombres pues aún sin conocer meramente la palabra de Dios que tenemos aquí, ellos conocen lo bueno y lo malo y han basado su religión en base a eso. Y se privan de placeres impuros, se privan de muchas cosas. Pero sin embargo ellos se pueden privar de muchas cosas externas. Pero el detalle es que su naturaleza realmente no va a ser cambiada. Ellos pueden estar viéndose limpios externamente, pero no están limpios internamente. Y lo que Jesucristo hace cuando nosotros aceptamos a él como nuestro Señor y Salvador, no solamente limpiarnos externamente, sino limpiarnos internamente. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Vamos a leerlo, el verso 6. Dice, todo aquel que permanece en el no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora entendamos aquí el verbo que se da aquí de no peca, es un verbo que está en continuo presente. Esto no quiere decir que al pecar nosotros no somos de Dios porque es imposible por nuestra naturaleza, aún siendo creyentes, que nosotros dejemos de pecar completamente. Juan está hablando aquí de un hábito, de un andar en pecado. Aquí el verbo indica esto. Entonces la traducción mejor que podría mudarlo en ese sentido sería el que anda en pecado. El que permanece en él no anda en pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, el creyente es perseverante en cuanto a la justicia en su vida, no al pecado en su vida. Ahora, si aquella persona dice que tiene a Cristo, pero sin embargo, luego de salir de la iglesia, tiene una vida totalmente libertina y no tiene contrición en su corazón cada vez que peca, no se arrepiente, no le importa ofender a Dios, entonces el apóstol Juan va a decir que esta persona no ha visto a Dios ni tampoco lo ha conocido. El creyente es perseverante en cuanto a la justicia en su vida. El apóstol Juan no habla de una visión física, de ver a Dios, porque ciertamente ahora en la condición en la que estamos no podemos ver a Dios. No habla tampoco de una visión escatológica, de verlo posiblemente en los últimos tiempos cuando estemos ahí en la presencia de Dios en el juicio, sino habla de una visión de fe. Creo que fue a Atanasio que le preguntaron, muéstrame a tu Dios. Y él dijo, no, no te lo voy a mostrar. Y entonces le dijeron, pero ¿por qué Atanasio? Porque no lo puedes ver, no tiene los ojos para verlo. Necesitas los ojos de la fe para ver a mi Salvador. Y eso es exactamente lo que el apóstol Juan está diciendo. Aquellos no tienen fe, no pueden ver por fe, están viendo por vista. Están viendo solamente las cosas materiales. Solamente les importa eso, no les importa a Cristo. Porque si les importara a Cristo, realmente hubiera una vida de obediencia. Ahora, los versículos 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Como les comentaba, había muchos agnósticos en ese tiempo que decían que solamente por medio de la intelectualidad, por medio solamente del conocimiento, nosotros nos hacíamos rectos o éramos aptos para conocer a Dios. Sin embargo, el apóstol Juan dice, nadie se engañe. No se engañen. El que hace justicia es justo como él es justo. Si ustedes aman a un Dios justo, ustedes van a tener una vida justa. Y luego dice, el que practica el pecado, fíjate, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, este pasaje, el verso 9, requiere un análisis bastante especial. Tiene tres interpretaciones que me gustaría que ustedes sepan. Entonces, anteriormente el autor había dicho que el que vive en Cristo no puede vivir en pecado. Ahora, el autor va mucho más allá y dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. El nuevo nacimiento nos incorpora a Cristo para vivir y morir por él y como él. Los hijos de Dios no solo reciben las bendiciones de su Salvador, sino también el deber aquí en la tierra a sufrir los mismos sufrimientos que su Salvador tuvo por llevar una naturaleza santa en medio de un mundo impío. Ahora, al referirse a simiente aquí el apóstol Juan, este pasaje tiene tres interpretaciones, en mi opinión, bastante válidas. Y las tres podrían ser aplicables y muy certeras para explicar este pasaje. Una dice que los judíos tenían un concepto de simiente en torno a descendencia. Entonces, se puede ver en los hombres del Antiguo Testamento donde hablan de la simiente y hablan acerca de su descendencia. Entonces, algunos comentaristas parafrasean este versículo y dicen que podría traducirse así Cualquiera que es nacido de Dios no peca, en su sentido que no peca constantemente porque la familia de Dios refiriéndose a la simiente mora constantemente en Dios refiriéndose a la pureza de Dios. Es decir, si la simiente se refiere a la descendencia entonces nosotros por ser de la familia de Dios no pecamos porque la familia de Dios permanece en Dios. Hay otra interpretación que algunos comentaristas le dan a la simiente ya que la Biblia llama simiente a la palabra de Dios repetidamente en Santiago 1.8.1 Pedro 1.23 Si lo tomamos simiente en este sentido que sería que la siguiente frase podríamos parafrasearla así El creyente no puede andar en una vida de pecado pues la palabra de Dios dirige sus pasos Esa es la interpretación de que por si la simiente significara la palabra de Dios La tercera interpretación apoyada por Matthew Henry dice que esto se entiende simiente se entiende por su poder vivificante que nos hace participantes de su naturaleza divina en cuanto a imitar su pureza y aborrecer la inundicia del pecado Las tres interpretaciones a mi parecer me parecen geniales y pueden ser aplicables a nuestra vida La verdad clara que estas tres interpretaciones dan es que ambas declaran el mismo principio Mientras más cercano se hace el hombre a Dios más detesta el pecado y le causa dolor y lágrimas al caer en él Lágrimas que lo llevan en adelante a una vida de arrepentimiento y a una vida realmente de gloria en gloria Entonces la conclusión de todo lo que hemos estudiado hasta el momento hasta el versículo 10 hasta el versículo 9 se puede resumir en cuatro puntos para poder hacer el aprendizaje un poquito más comprensivo Uno El ideal en la ira venidera es que el pecado haya desaparecido para siempre y nosotros podamos llegar a ser tal y como nuestros salvadores Punto número 2 Los cristianos deben de tratar de hacer eso realidad refriéndose a que el pecado disminuya con la ayuda de Cristo luchar para evitar actos pecaminosos en su vida Punto número 3 De hecho que tendremos recaídas pero estaremos confesándolo constantemente y habrá gracia suficiente para limpiarnos en cuanto lo confesemos Cuatro Esto no da permiso al creyente a pecar constantemente pues si han nacido de Dios no pecará de modo de práctica habitual Ahora Stott dice algo interesante Él dice lee este pasaje y dice bueno esto solamente me lleva a una conclusión y es esta Si los que han nacido de Dios no practican constantemente el pecado entonces los que practican el pecado y creen ser hijos de Dios en realidad no lo son no son de Dios no son realmente convertidos y yo yo concuerdo con su comentario si si concuerdo muy bien porque es prácticamente lo que este pasaje nos dice El verso 10 es un verso bastante fuerte que dice en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios los hijos de Dios son aquellos que tienen una nueva naturaleza son hijos de Dios porque han nacido de Dios sin embargo con los hijos del diablo ocurre algo distinto porque si bien estas personas fueron creadas por Dios ellos son hijos del diablo por imitación se acuerdan en Juan capítulo 8 cuando Jesús le dice a los fariseos ustedes están obedeciendo a su padre el diablo y los fariseos le dicen nuestro padre es Abraham y Jesús le dice no ustedes son hijos del diablo porque están haciendo las mismas cosas que el diablo hace el diablo ha sido homicida desde el principio y ustedes me quieren matar a mi entonces los hijos del diablo son hijos del diablo por imitación aun a pesar de que esas personas si han sido creadas por Dios esta es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios fíjate quizás habría allí en la iglesia de Éfeso alguna persona que estaba allí en la congregación y cuando se leía esta carta imagínate como estaba la persona que realmente tenía estas actitudes que hubiese que hubiese causado dentro de eso y yo creo que muchas personas se arrepintieron después de haber leído esta carta si porque Juan es tajante y dice mira examínate a ti mismo si tú no tienes estas actitudes si tú no estás viviendo una vida recta si tú no amas la justicia y aborreces el pecado tú no eres de Dios arrepiéntete palabras tan duras del apóstol Juan pero que las da con un matiz tan amoroso vemos alrededor de todo este capítulo que dice hijitos míos en el versículo 7 y asimismo él exhorta al amor en el versículo 11 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas A.E. Broke un teólogo dice la vida es una oportunidad para amar la vida sin amor es muerte amar es estar en la luz aborrecer es estar en oscuridad no necesitamos más pruebas de eso que mirarla en la cara de una persona enamorada y mirar la otra cara de otra persona llena de odio una mostrará la gloria y la otra la negrura de su corazón el amor como principio del creyente como alguien dijo no me digas que eres hijo de Dios necesito que me lo demuestres entonces Juan declara en los siguientes pasajes en el verso 2 también la razón por la cual Caín mató a Abel ahora así como Jesús es el prototipo del amor así Satanás que es el agente principal de todo acto de maldad porque dice Caín era del maligno es el prototipo de todo mal las causas por las cuales Caín mató a Abel fueron las siguientes y esto es muy importante según el texto que aquí leímos dice porque sus obras eran perversas y las de su armado eran justas con esto el autor declara que el motivo de su acto de Caín pecaminoso fue la envidia no por algo material que Abel tenía sino por la virtud que había en la vida de Abel wow esa es una actitud de maldad bastante profunda J. Stott lo dibuja así y dice los celos acechaban detrás de su odio no era algo que Caín quería codiciar de Abel dice él sino la envidia que se resiste a la superior rectitud de otro la envidia misma que incitó a los sacerdotes a pedir la muerte de Jesús la envidia vuelve al corazón a la revés pues le hace odiar el bien del prójimo y amar su mal Caín odiaba la virtud de Abel lo querían muerto amaba que a Abel le pasara algo malo ese es el odio más extremo que puede una persona tener y el odio que es impulsado por un agente maligno dice que Caín era del maligno quiere decir que Caín era hijo del maligno exactamente por lo que vimos anteriormente porque imitó el actuar del maligno fue un homicida tal como los sacerdotes lo fueron por eso Jesús lo llamó hijo del diablo fue hijo del diablo por imitación actuó en completa rebeldía contra Dios desobedeció a Dios y obedeció al diablo el verso 13 dice hermanos míos no se extrañéis si el mundo os aborrece el autor continúa haciendo la comparación entre Caín y Abel y nos dice algo a nosotros nos dice que si nosotros tenemos vidas virtuosas como Abel si nosotros obedecemos a Dios que no nos extrañe que nos encontremos con muchos Caín que no nos extrañe si nos encontramos con personas que deseen lo mismo que Caín le deseaba a Abel entonces el creyente no espera nada más del mundo impío que será apedreado por sus convicciones imagínate hoy en día ya no puedes ni publicar nada en Facebook porque ahí te bloquean muchos están quejando de ello y es verdad que no nos extraña que el mundo nos apedree a nosotros que el mundo trate de hacernos callar nuestra boca que no nos sorprenda dice el apóstol Juan porque eso realmente lo hicieron con Abel lo hicieron con Jesús hasta llegarlo a la muerte y lo harán posteriormente en el verso 14 dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él quiero hacer una pausa aquí porque realmente esto toca bastante mi corazón cuántos de nosotros hemos guardado rencor hacia alguien yo no quiero que me respondas aquí por abriendo tu micrófono porque yo sé que puede ser bastante vergonzoso para nosotros pero quisiera que no solamente esta clase sea una clase académica que nos llenemos de conocimiento sino también que esta clase nos confronte a nosotros yo dije anteriormente cuando comencé la introducción de esta clase les dije esto no va a ser esto no va a ser meramente académico quiero que esta clase no solamente se almacene en los conocimientos en las personas sino estas personas salgan transformadas de esta clase salgan con una perspectiva diferente de Dios salgan con una perspectiva diferente del pecado que ellas cometen o si alguno no está si alguno no está arrepentido genuinamente yo quiero que de esta clase alguno salga arrepentido de aquí genuinamente y después de salir de esta clase me diga hermano Andrés después del estudio de primera de Juan me arrepentí y vino a los caminos del Señor y hay muchas personas en realidad hay personas en el whatsapp que me dicen hermano Andrés realmente si hay cosas que no veía antes en la palabra ahora los estoy viendo ahora siento que la palabra me confronta eso es lo que realmente quiero generar aquí y quisiera que nos hagamos la pregunta y digamos cuantas veces nosotros hemos guardado rencor en nuestros corazones por un hermano cuanto en nosotros quizás le hemos deseado el mal a alguien sea por cualquier cosa ya sea un hermano de la congregación aunque es menos probable o una persona quizás de la calle aún alguien que en su actuar fue muy malo y aquí el apóstol Juan dice que aquel que odia a su hermano en que amamos a los hermanos en que no amamos a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él aquí el apóstol Juan ciertamente habla acerca del odio al hermano pero sin embargo nosotros conocemos muy bien lo que dijo Jesús y Jesús lo extendió mucho más Jesús habló del prójimo y del prójimo no simplemente quiere decir tu hermano en la congregación sino también habla de las personas afuera entonces tomemos conciencia cada vez que nuestro corazón quiere sentir odio por alguien el apóstol ahora enmarca los peligros terribles de odiar siguiendo la línea de pensamiento de su maestro porque su maestro ya había enseñado esto y declara que el odiar cuenta como un pecado de homicidio el verso 16 y 18 dice en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos ahora con certeza el autor responde a esta cuestión bueno Juan me has hablado mucho acerca del amor como yo puedo amar y Juan le dice mira a Cristo mira a Cristo y aprende a amar como él y lo mismo le digo a ustedes quizás algunos se están preguntando hermano me has hablado mucho acerca del amor alrededor de esta carta me han dicho amar al prójimo pero como amo al prójimo mira a Cristo mira a Cristo y ve como él fue clavado en una cruz por personas que él sabía que eran pecadoras y que lo aborrecían mira cuánto amor él tuvo por las personas pecadoras rebeldes hacia él a personas que le escupían personas que le vociferaban personas que le deseaban la muerte posiblemente el soldado que más estaba allí golpeando a Jesús fue el soldado que recibió aquellas palabras de Jesús que dijeron perdónalo Señor porque no sabe lo que hace como el soldado se sentía en ese momento creo que tú te pongas en el lugar del soldado y que después de que le hayas hecho tanto 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 daño a alguien ese alguien haga una oración por ti ahí en el momento en el cual tú estás con él cómo tu corazón se sentiría yo creo que esas simples palabras pudieron haber hecho arrepentirse a cualquier soldado ahí alrededor de Jesús inclusive se cuenta de un soldado que dijo este realmente era el hijo de Dios wow aún en la cruz del calvario Jesucristo siguió predicando gracia para los pecadores aún en el calvario fue alguien salvo y nosotros también debemos imitar esa cualidad de Jesucristo aún en nuestro lecho de muerte nuestra vida debe reflejar algo tan diferente que las demás personas deban decir wow este realmente era un hijo de Dios cómo esta persona pudo vivir así yo también quiero esa vida que esta persona tuvo a pesar de que no tuvo nada murió feliz a pesar de que no fue famosa vivió feliz a pesar de que de que no pudo tener todo lo que quiso de que no pudo completar todos los planes que quiso esta persona es feliz cómo de dónde saca esta felicidad de esta persona y comprenderá que nuestro gozo y felicidad no depende de lo que poseemos no depende de lo que a nosotros a nosotros nos alardeen nos admiren conocerán que nuestro gozo y felicidad dependía de Cristo y ellos van a ir a Cristo alguien dijo que mi nombre se ha borrado que yo se ha muerto que mis huesos desaparezcan pero que a través de mi vida Cristo se ha glorificado y el nombre de Dios nunca se ha olvidado y eso es exactamente lo que nosotros debemos buscar entonces el versículo 17 dice pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él hijitos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad amar al prójimo también debe ser nuestro anhelo al punto de proveerle lo que le hace falta no solo digamos a nuestro hermano Dios te bendiga un hermano con necesidad le digamos Dios te bendiga bendigámoslo también si tenemos la posibilidad de bendecirlo a veces es fácil bendecir con palabras pero es muy difícil desquitarnos de algunos bienes que tenemos para poder bendecir a otro hermano y de esto somos culpables muchos de nosotros hagamos una mea culpa dentro de nuestro corazón y veamos que si somos culpables en muchas ocasiones de este pecado de amar simplemente por palabra pero no por hechos las palabras bonitas nunca ocuparán el lugar de las buenas obras y ninguna cantidad de palabras sobre el amor cristiano ocupará el lugar de una acción amable que implique algún sacrificio propio de nosotros a una persona y necesidad porque en esa acción vuelve a estar operativo el principio de la cruz de Cristo 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 no solamente dijo bueno que Dios lo salve sino Cristo mismo se sacrificó por nosotros por nuestros pecados él no solamente rogó al Padre para que nos perdone él hizo posible que el Padre nos perdone a través de su sacrificio esto es lo que debemos aprender de Cristo a amar como Cristo no solamente de palabras sino de hechos venga hace hace ya mucho tiempo fuimos con una hermana a visitar a una pareja en necesidad a una familia en realidad en necesidad y y la encontramos llorando a la mamá y sucedía de que le habían robado su dinero había ido a pagar la luz y le habían robado el dinero y fue el poco dinero que esta persona tenía y no tenía para pagar la luz ni para pagar a la persona que le alquilaba el lugar donde esta persona vivía y cuando yo y una hermana fuimos realmente se se contristó nuestro corazón nos dio mucha pena pero ahí no acabó todo yo me acuerdo muy bien cuando la hermana que estaba conmigo sin pensarlo ni un segundo sacó 100 soles de su billetera y se la dio así no tuvo que pensarlo mucho sacó 100 soles de la billetera y se lo dio este es el amor que obra el amor que no solamente habla el amor no es charlatán el amor se expresa mucho mejor en obras este es el principio que Cristo nos ha dejado y este es el principio que debemos practicarlo nosotros en nuestra vida luego vamos a ir al versículo 19 hasta el versículo 24 verso 19 para no ser redundante en cuanto al amor como evidencia de la conversión quisiera yo ahora poner énfasis en la palabra que dice aquí seguridad en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón yo sé que alrededor de esta carta los que han estado paulatinamente en esta carta seguidamente se han visto confrontados han visto la biblia como un espejo y se han dicho a sí mismos wow realmente tengo el amor de Dios en mi vida realmente soy convertido y es esta duda en el corazón que muchas veces tiene cautivo al hombre a veces estamos yendo a la congregación y cuando escuchamos este tipo de predicación confrontante realmente nuestro corazón se siente dudoso y a veces muchas veces no se siente seguro si es salvo o no Lutero tenía esta duda dentro de sí cuando le preguntaron a él ¿amas a Dios? y Lutero dijo amo a Dios lo odio a Dios todo el tiempo está hablándome a través de su palabra diciéndome que no debo pecar y me está condenando todos los días y todos los días estoy condenado todos los días estoy pecando no puedo obedecer su ley eso hace que yo deteste la ley de Dios y eso me hace pensar que Dios me odia y yo también odio a Dios pero cuando Lutero empezó a leer el Nuevo Testamento a sugerencia de un amigo él tuvo otra perspectiva de Dios porque él vio a Cristo él vio como ese Dios que lo pudo condenar a él también proveyó el sacrificio para que él pueda ser salvo no por sus obras sino por la obra de Cristo y ahí es cuando él llegó a amar a Dios y ahí él supo que Dios la amaba en realidad y ahí comprendió que la ley de Dios lejos de condenarle a sí mismo y de que para él sea una tristeza en su vida era solamente la guía para llevarlo a Cristo como dice el apóstol Pablo en Romanos entonces Lutero se sintió seguro porque conoció a Cristo porque conoció el sacrificio que Cristo hizo en la cruz así el apóstol Juan responde a esta cuestión que nuestra conciencia nos condena eso es inevitable cada vez que hacemos algo malo nuestra conciencia está allí Lutero pasaba dos a tres horas confesándose y hasta mucho más y le acusaban de ser un holgazán un ocioso decía este monje por no lavar los servicios por no barrer el templo está aquí confesándose no quiere hacer nada pero Lutero tenía una sensibilidad tal tal hacia el pecado que cometía hacia la falta de Dios que cometía que necesitaba arrepentirse siempre por cualquier pecadillo imagínate nosotros estamos en el mundo y salimos a la calle y tenemos muchas tentaciones pero que pecado podrías tú tener en un convento no sé mirar con codicia al pollo de tu hermano al lado a la hora del almuerzo no sé que pecado podrías cometer para que podrías arrepentirte dos a tres horas no sé cuántos pecados podrías cometer imagínate nosotros cuántas horas tenemos que pasar confesándonos estando rodeados de personas no creyentes estando rodeados de cosas que realmente nos pueden tentar a nosotros nuestra conciencia nos está machacando nuestros errores constantemente de hecho a veces tengo peleas conmigo mismo constantemente en todos lados al punto de parecer un demente hablando conmigo mismo pero es así no sé si a ustedes les ha pasado cuando hablan con su conciencia y su conciencia les está diciendo debiste haber hecho esto y tú dices cállate la boca y estás allí en esa lucha y a veces somos muy expresivos en las calles y la gente nos mira muy raro pero es así la conciencia es ese mecanismo que Dios ha puesto en nuestra vida para que nos acuse y nos haga dar cuenta de nuestro error ahora pero Juan dice algo muy interesante dice que mayor es Dios Dios es mayor que eso si nuestro corazón refiriéndose a la conciencia nos está acusando constantemente si pero Dios es mayor Dios conoce todo en nosotros Dios conoce nuestras emociones Dios conoce nuestras intenciones Dios conoce nuestros pecados más profundos Dios conoce todo en nosotros por eso es capaz de perdonarnos y de entendernos si por eso por su pleno conocimiento de ti es capaz de perdonarte y entenderte en este conocimiento absoluto de Dios reposa nuestra esperanza ya que Él sabe nuestra debilidad y flaqueza pero también nuestra constancia en ir contra todo ello para perseverar en Él cuantas noches me ha acostado en mi cama luego de de haber estudiado la Biblia y que la Biblia haya confrontado mi vida haya visto la pecaminosidad dentro de mí haber llorado amargamente y haberle dicho a Dios Señor Tú sabes mis intenciones Tú sabes que aunque te he fallado Tú sabes que aunque he cometido una falta delante de ti y lo hice en pleno conocimiento sabes que te amo te amo mucho el creyente le causa mucho dolor a su corazón pecar pero cuando nos sintamos cuando Satanás venga a nuestra mente tirándonos flechas y afligiéndonos culpándonos de los errores tratando de que no perseveremos en el Señor sepamos que alguien pagó por todos esos pecados y sepamos también que Dios conoce nuestras intenciones muy dentro de nosotros lejos de todo pecado que nosotros podamos cometer yo le he llegado a decir a Dios Señor Tú conoces mi corazón y sabes que te amo aunque hace segundos te haya fallado y muchas veces le decimos al Señor Señor límpiame estoy sucio y cuando nosotros reconocemos que estamos sucios al terminar el día cuando nosotros reconocemos que que somos indignos de ir a la presencia de Dios al terminar el día debemos tener la plena convicción de que el Espíritu Santo está en nuestra vida y que somos hijos de Dios porque si no fuésemos hijos de Dios no sentiríamos ese dolor no sentiríamos ese remordimiento dentro de nosotros no sentiríamos esa necesidad de acercarnos al Padre luego de pecar y esa es la seguridad del creyente te sientes así ahora esa es tu seguridad esa es la seguridad que tú eres un hijo de Dios y las lágrimas que broten de tu rostro al pedir perdón a Dios al pedir misericordia no son lágrimas para perdición son lágrimas que van a producir arrepentimiento para gozo y salvación así es nuestro corazón está sujeto a esta esperanza estamos seguros en Dios que somos de Él y para Él eso me causa mucho gozo a mí luego de un momento tan emotivo me causa mucho gozo saber de que todo esto asegura mi corazón y está constantemente diciéndole tú eres hijo de Dios Lutero decía cuando Satanás venga a ti y te diga no mereces el cielo mereces el infierno Lutero decía que le digamos a Satanás si es verdad soy pecador merezco el infierno merezco la ira de Dios pero hubo alguien que pagó por mis pecados y es por Él que yo entraré a los cielos y ver a mi Cristo esa es la convicción que nosotros debemos tener el verso 22 dice y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él cuando guardamos sus mandamientos y lo amamos tendremos la mente de Cristo en nosotros nuestros deseos lo que nosotros deseemos lo que nosotros sintamos serán también los deseos de Dios esta es la razón por la cual todo lo que pidamos será hecho algunos han tomado este texto de una forma tan insultante a Dios tan insultante a Dios de creer que este texto dice que nosotros podemos requerir todo lo que nuestro egoísta corazón puede pedir podamos pedir lujos y vanidades mucho dinero y cosas para nuestra gloria y no para la gloria de Dios lo que el apóstol Juan está diciendo es lo siguiente que cuando nosotros guardemos sus mandamientos y amemos a Dios vamos a creer las mismas cosas que Dios quiere y que lo que nosotros pidamos va a ser completamente de acuerdo su voluntad es por eso que Dios va a cumplir con nuestros deseos no vamos a creer nada que no sea para la gloria de Dios y es por eso que Dios va a cumplir nuestros deseos cuando el salmista dice que Dios conceda los deseos de tu corazón él anteriormente a ese verso dice que se deleite nuestro corazón en él ese deleite del corazón en él hace también que nuestros deseos sean conformes a su voluntad es por eso que más abajo el salmista le dice que Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón porque van a ser los deseos del Padre este es el significado de orar con fe de orar por una petición que no solamente nosotros venga de nosotros mismos sino venga también del corazón de Dios tener la mente de Dios eso es lo que nosotros nos va a dar seguridad de que nuestra oración ha sido respondida en el verso 23 y verso 24 ya para terminar dice y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado el autor finalmente resume su enseñanza en dos cláusulas número uno que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo como ya antes lo habíamos dicho y explicado respecto a la expresión que el apóstol Juan usa como nombre esto no solamente significa que nosotros creamos que hay un hombre que vino aquí y fue la Deidad fue crucificado y que se llamaba Jesucristo sino esto significa que creamos en Cristo y lo que él es en sí mismo en sus atributos en sus cualidades su misericordia su amor y todos aquellos atributos que no son de provecho para nosotros como hijos de Dios tengamos en consideración no solamente su nombre como una mera palabra sino tengamos en consideración todo lo que es él para la cultura judía era esto decir cree en el nombre del Señor Jesucristo no era simplemente decir cree que por decir el nombre de Jesucristo te vas a salvar no significaba cree en la misericordia de Cristo en la compasión de Cristo cree en esos atributos que van a lograr que tu salvación sea efectiva entonces para esto es necesario conocerlo y no lo podemos conocer de otra manera sino a través de su palabra y en ese sentido también el conocimiento que nosotros obtengamos de él debe llevarnos a una obediencia luego él dice que nos amemos unos a otros esto ya lo había repetido anteriormente el amor de Dios une y reconstruye nunca divide o destruye algo bueno y noble se cuenta no sé si será verídica pero se cuenta en los relatos históricos acerca de las misiones que Juan tenía y se dice que Juan cuando cuando iba a las iglesias aquellos hermanos estaban muy deseosos de escuchar que lo que el apóstol Juan les iba a decir les iba a contar quizás alguna historia que no conocían acerca de Jesús wow yo me imagino ellos emocionados viene el apóstol Juan wow Dios santo entonces wow entonces venía el apóstol Juan y le preguntaban y le decían Juan que nos puede decir acerca de Jesús y sus enseñanzas y Juan le decía amense los unos a los otros Juan pero dinos algo más acerca de lo que Cristo habló y Juan decía amense los unos a los otros Juan pero queremos conocer algo más algo que no se haya contado en ninguna otra parte y Juan les decía amense los unos a los otros pero Juan creía que el amor era el punto principal la evidencia real de que un creyente sea genuinamente convertido y en su carta alrededor de su carta podemos entender eso Juan enfatiza bastante el amor el amor que tenemos hacia Dios y el amor que es derramado sobre nuestra vida y ese amor expresamos hacia nuestros semejantes no solamente hacia nuestros hermanos sino a las personas que nos rodean y si odiamos que es lo contrario el amor no somos hijos de Dios el verso 24 dice y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado Juan para cerrar con broche de oro como coloquialmente se dice aquí en Perú el autor da la última pero no menos evidencia importante que Dios habite en nosotros es ese espíritu dentro de nosotros que está constantemente produciendo frutos en nuestra vida amor paciencia longanividad frutos que son expresados en nuestra conducta es ese espíritu santo la garantía de que somos hijos de Dios y la garantía que llegaremos al cielo es ese espíritu santo que alrededor de la clase cuando hablamos acerca de el pecado en la vida del creyente y el amor por los demás contristó tu corazón y te hizo sentir esas emociones dentro de ti que necesitabas arrepentimiento es ese espíritu santo quien te guía a toda verdad es ese espíritu santo quien produce esa pasión en ti por estudiar las escrituras es ese espíritu santo quien conmovió tu corazón para que hoy estés aquí es ese espíritu santo quien te santifica día a día entonces el apóstol dice es ese espíritu santo quien nos hace permanecer en los caminos de Cristo por nosotros mismos seríamos incapaces Jesús dijo sin mi nada podéis hacer nada podéis hacer y cuando utiliza la palabra podéis en el griego significa capacidad de alguien somos incapaces sin Dios somos incapaces sin Dios pero somos capaces con Dios somos incapaces de llegar al cielo por nosotros mismos pero somos capaces de llegar al cielo por Cristo Lutero decía me veo a mí mismo y es imposible que yo me salve pero veo a Cristo y recuerdo que es posible yo llegar al cielo por Cristo somos salvos por él permanecemos y por su espíritu realmente tenemos evidencia de que hemos sido salvos vamos a orar para terminar con esta clase inclinemos los rostros y cerremos los ojos amado Padre celestial gracias te doy por este momento especial nos has enseñado muchas cosas señor que a veces Padre celestial nuestra mente finita olvida señor ayúdanos a comprender el gran amor que tú tuviste para con aquellos señor que quizás buscaban dañarte y aún así tú los tuviste en cuenta ayúdanos señor a comprender tu verdad y a amarte día a día señor ciertamente esta palabra ha confrontado nuestros corazones y nos ha hecho comprender que nos falta mucho a un señor por seguir nos falta a un señor mucho por reflejar ese amor de Cristo en nuestra vida para con nuestros semejantes ayúdanos a tener la certeza en nuestro corazón de que realmente hemos sido salvos de que realmente nuestro trabajo aquí en la tierra no está sin en vano Padre te ruego que derrames convicción y pasión en el corazón de cada uno de mis hermanos que han estado aquí y en esta clase aprendiendo de ti derrama señor que su espíritu Padre Celestial sea contristando los corazones de cada hermano sea dándose cuento Dios que el cristianismo no se trata de un mero conocimiento adquirido no se trata de simples emociones que vienen a nosotros se trata de un conocerte a ti y andar como tú anduviste gracias Padre porque desde la preparación de este de esta enseñanza has estado tocando y tocando mi corazón al punto de llevarme las lágrimas al desarrollar esta clase ayúdame Señor ayúdame Padre a comprenderte cada día más a conocerte y a pesar Padre Celestial que no seamos perfectos no vivamos vidas impecables tú conoces nuestro corazón nuestras intenciones y cuando la conciencia nos acusa tú eres mayor que nuestra conciencia nos entiendes nos comprendes nos amas y nos perdonas gracias Señor por este momento especial en tu presencia que no es meramente académico sino también espiritual que no solamente almacenamos conocimientos sino también salimos de aquí transformados por tu palabra y por tu Espíritu Santo que acompaña esta clase gracias por todo hermano Señor que ha sido bendecida por esta clase así como también he sido bendecido yo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te pedimos que guardes esta enseñanza en nuestros corazones Señor para ponerla en práctica no solamente es una mera emoción aquí del momento y salir de aquí quizás emocionado si luego después de unos minutos o después de un día olvidarnos de lo que aprendimos y simplemente seguir viviendo vidas libertinas sino de que esta palabra transforme realmente nuestro corazón y nos da una perspectiva diferente cambie nuestra mentalidad Señor de eso se trata el arrepentimiento no se trata de un mero emocionalismo no se trata de simples lágrimas se trata de un cambio de mentalidad un cambio de vida gracias Padre Celestial por este tiempo maravilloso en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Amén un hogar que no se trata que no se trata que no se trata de tu ¿sabes? Gracias por ver el video